Los diputados federales tenemos el derecho de preguntarle al presidente de la república qué ha hecho cada año, pero nosotros por tercer año consecutivo queremos que tú le preguntes a EPN a ver qué ha hecho el presidente de la república. Nosotros cedemos nuestra facultad porque queremos que los ciudadanos puedan preguntarle a Peña Nieto qué es lo que ha hecho con su gobierno. Te invito a que uses el hashtag QuieroSaberEPN. Yo le preguntaría por qué tienes a México en la peor crisis de violencia.